Muy bien Tropical Jet Y Pancho le contestó Y Pancho le contestó Buscó la aguja y ponte a coser Eso sí que te lo haré Eso sí que te lo haré ¡Gracias! ¡Federico Murilo! ¡A los poqu prove impressos! ¿Cómo es a ver ahora? ¡Ahora sí! ¡Sole! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!